Buenas noches y bienvenidos al Código Caracol. Hoy se conoció que la española Eva Ferrer, quien es la mejor amiga de la primera dama Verónica Alcocer, tiene nuevo trabajo. El presidente Petro la nombró como consejera para la Reconciliación Nacional exactamente cuatro meses después de que la nombrara como consejera para la niñez. ¿Por qué entonces este cambio de función? Pues resulta que al hacer un estudio de competencias se dieron cuenta que todas las funciones de esta consejera estaban duplicadas en el ICBF, es decir, hacían lo mismo. Ante este panorama decidieron otorgarle unas nuevas funciones que se enfocaran en combatir escenarios de violencia en los hogares, en los colegios, en el trabajo y en los espacios públicos e internet, en donde las principales víctimas son las mujeres y los niños. Como quien dice a Ferrer, tenían porque tenían que encontrarle función. ¿La razón? Pues por supuesto toda esa implementación del plan de trabajo será liderado por la primera dama de la nación, por lo cual seguirán trabajando juntas diariamente. Pero siguiendo con la consejera Ferrer, la reunión que logró la primera dama Verónica Alcocer con el Papa Francisco el pasado 14 de enero, fue precisamente gracias a una solicitud que trabajaron en conjunto. De hecho, la carta de solicitud de la reunión se hizo teniendo en cuenta esas funciones que ahora le concedieron a Ferrer. La relación de estas dos mujeres con la Iglesia Católica se está estrechando de tal modo que van a trabajar de la mano en asuntos de violencia contra las mujeres. Queda solo una duda. ¿Estas nuevas funciones de Ferrer no se duplican con las que se supone lidera la vicepresidenta Francia Márquez con el futuro Ministerio de la Igualdad? Y hoy los presidentes de Senado y Cámara, Roy Barreras y David Racero, presentaron los protocolos de trámite interno para denunciar violencias de género. Finalmente se logró, a pesar de que desde el 2021 la Corte Constitucional había dado la orden. Increíblemente estos protocolos se materializaron después de las denuncias del ex senador Gustavo Bolívar sobre la existencia de esclavas sexuales en el Congreso. Lo sorprendente ahora es que sí hayan corrido con los protocolos, pero ninguno haya visto lo que ahora, no solo el ex senador Bolívar, sino exfuncionarios del gobierno, califican como algo que se ha sabido toda la vida. Si esto pasa en donde se hacen las leyes de Colombia, ustedes se pueden imaginar lo que pasa en otras entidades del país. Esto es todo por hoy en el Código Caracol. A ustedes una feliz noche.